¡Locos! ¡Locos! ¡Para que pegue! ¡Pasamos, manco! ¡Vuelo a la carnada! ¡Vuelo a la carnada! ¡Vuelo a la carnada! ¡Que lo vi! ¡Que lo vi! ¡Uy, papu! ¿Qué es eso? ¡Crac! ¡Ay! ¡Es VG! ¡Y me tira el tomado! ¡Joder! ¡Se me fue todavía! ¡La doble! ¡La doble! ¡La doble! ¿Dónde? ¡La piruleta! ¡Me reventaron! ¡Aaron! ¿Cómo te pones la XR2? ¡Ve que no lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Muchas! ¿No vieron la que me hice ahí? ¡Alguien me robó una abajo! ¡Si, yo vi esa! ¡Que cáncer! ¡Muchas ya no mataron a nada! ¡Nosotros ustedes matamos a dos! ¡Cabal! ¡Ay! ¡Me mojo también! ¡Jajaja! Es que yo llevaba a Franco, llevaba a Franco ¡Este me acusculo! ¡Ah! ¡Sigo con Franco! ¡Sigo con Franco! ¡Digo a Javi Ruiz! ¡Digo a Javi Ruiz! ¡Échame dónde es el camino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chupatela hueco! ¡Báñalo! ¡Está en A! ¡Está en A! ¡Está en A! ¡Ay! ¡Uno con la mina! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Hay una chas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tiró un tomajo! ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Vamooo! ¡Eres me robó la kill! ¡Muchas culo! ¡Eso parecía hack, mano! ¡Eso parecía hack, mano! ¡Por qué? ¡Porque si se teletransportó y me tiró un Thomas O... ¡No seas mula! ¡Nos cambiamos a M8! ¡Vamooo a hackearnos! ¡Vamooo a hackearnos! ¡Vamooo a hackearnos! ¡Vamooo a hackearnos! ¡Meko lleva al FMJ en la RK! ¡En qué rayos! ¡Llevo a Yoma! ¡Uy! ¡Llevo a Yoma! ¡Llevo a Yoma! ¡Llevo a Yoma! ¡Llevo a Yoma! ¡En los cubos! ¡Llevo a Yoma! ¡Cu de Minecraft! ¡Llevo a Yoma! ¡Llevo a Yoma! ¡Llevo a Yoma! ¡Uyuma! ¡Mogo de Minecraft! ¡Se excitan de una vez! ¡Ooh! ¡Shix tof! ¡Y Na Na Na! ¿Por qué no me dijiste que estaba acostado, culero? Yo que sabía que estaba acostado ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Me aguevo! ¡Planta Javi! ¡Planta! ¡Buenísimo! ¡Tengo el Karpatch! ¡Match! ¡Ah! ¡Loco! 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 ¡Javi! ¡Me quería hacer el ninja! ¡Ya! ¡Mira a eso! ¡Me quería hacer el ninja pisado! ¡Pero ya sabía que estaba ahí! ¡Pu'iche' caras! ¡Cuanta rafagua vos! ¡Loco! ¡Loco! Voy 6-0 muchachos en Krak! ¡Carajo! 3-0 hasta que maldito me traicionó ¡hichii! ¡Muchachos! ¡Miren! 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 老áven Mucha, vamos a... ¿Qué arma? Vamos a calmarnos Vamos, pa' qué te ayuda No, mi paquete Mucha, los ámbulos, mi paquete Maté uno con una mina Mi paquete, mucha Mucha, perdí Mi paquete por ustedes, que no me jodan Lo tiraste tanto, te tardo Sí, ya ganamos ¿Qué importa? Yo pensé que te había faltado Tienes un propio mal Terce lugar Ay, es que las machas como revientan ¿Qué es eso? Es el putado con las machas Te adoro No, güey, voy a ser ese que sabe Chau 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 ¡Suscríbete!